Bien, a un día que finaliza el Festival Internacional de Berlín, 19 producciones compiten por el Oso de Oro, pero también ha habido favorables críticas para cintas de habla hispana. Todo esto nos cuenta desde Alemania, María Luz Moraleda, periodista de la cadena Deutsch-Belle. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Chile. Hola, muy buenas tardes, Valentina. Sí, preguntar cómo se ha desarrollado el festival y también cómo se ha desarrollado el movimiento Me Too en este festival que ha estado muy presente en otras ceremonias de cine, de festival. Lo vimos en los Globos de Oro en Estados Unidos, por ejemplo. Así es, ha sido un festival, el primero en Europa que acogía este debate, el del Me Too. De hecho, menos de cinco películas no pudieron entrar al festival, recordaba Editha Kozlik, el director de la Berlinale, porque había directores o actores, al parecer, que confesamente eran lamentablemente protagonistas de estos acosos o abusos sexuales. De todas formas, se ha colado algún director, por ejemplo, el director surcoreano, Kim Ki-du, que reconoció haber abofeteado a una actriz en un rodaje. Y, por supuesto, ha sido un debate que ha traído también a, por ejemplo, actores como Gael García Bernal, a decir públicamente que debería, de verdad, llevarse no solo al nivel de famoso, sino también a todas las personas que sufran, sobre todo mujeres, este tipo de acosos, que se pueda denunciar de la mejor forma. Pero, sin duda, un festival que no ha tenido esta vez una película favorita clara, tampoco hasta el último momento hoy se daban los premios por parte del jurado oficial y no había, por ahora, hasta ningún momento, ninguna coincidencia. Por eso ha sorprendido tanto La Ganadora, una película rumana en coproducción con Alemania y en otros países europeos llamada Touch Me Not, que, sin duda, ha sorprendido porque, de hecho, en el pase de prensa y en el pase también al público, muchos espectadores se salían por las escenas de sexo y de sadomasoquismo que contiene esta película. Sin embargo, la directora ha dejado claro que realmente lo que quiere es abrir un diálogo, abrir un poco los tabús, sobre todo que hay hacia personas o mujeres que tienen dificultades para tener relaciones, que es el caso de la protagonista de esta película, que quizá por eso a lo mejor se la dieron, porque se deja entrever que la protagonista de Touch Me Not tuvo algún problema de abuso sexual. Por eso a lo mejor este tema viene perfecto para que sea la ganadora de esta Berlinale. Las películas de habla hispana, ¿cómo les ha ido en este festival? ¿Cuáles están destacando? ¿De qué país? Pues, sin duda, las dos que había en competición. La paraguaya de Marcelo Martínez y su ópera prima que traía esta Berlinale ha sido la triunfadora. Se ha llevado, por un lado, el premio a mejor actriz, Ana Brun, que interpreta a una mujer de avanzada edad en Asunción, que es homosexual, vive con su pareja, hasta que a esta se la tienen que llevar a la cárcel por una deuda que tiene con el banco. Una película que destaca, sobre todo, y destapa los tabús del país. El propio director, Marcelo Martínez, denunciaba que el Parlamento de Paraguay había derogado o no había aprobado la ley de género. Y también decía, hoy cuando recogía el premio, que espera que este sea el camino de apertura a la diversidad que necesita el país. Y la propia actriz que ganaba el premio, este oso de plata, decía que dedicaba el premio a las mujeres de Paraguay. También destacar la película mexicana, que se llevaba el oso de plata a mejor guión. Recordemos, el año pasado también se llevaba el oso de plata a mejor guión, una película latinoamericana. Era La chilena, una mujer fantástica que está ahora camino de los Oscars. Y esta vez le tocaba el turno a México con esta película de Alonso Ruiz Palacios, el director que repetía con premio aquí, ya que hace cuatro años lo llevó por mejor ópera prima con güeros y que esta vez lo recogía con el co-guionista y, sobre todo, lo dedicaba a las personas. Decía que fueron solidarias en el terremoto de hace unos meses en México, que dejaron a lado los políticos, decían, y se pusieron a trabajar por el futuro del país. Pero también otras películas latinoamericanas han destacado en otras secciones. Chile no se ha ido de manos vacías. También ayer se premiaba a la película La Casa Lobo, una película de cine experimental, y así se la premiaba, por tanto, con este galardón Caligari, al cine de vanguardia, que trata el tema de una chica que huye de Colonia Dignidad. Sin embargo, está rodada en stop motion, cuadro a cuadro, y eso hace que genere una especie de tensión al espectador muy original. Y, como digo, otras películas también argentinas y brasileñas han destacado en otras secciones, así que la verdad que el cine latinoamericano está de enhorabuena. Ha estado presente el cine latinoamericano, hispano, ahí en el festival. Y también las películas favoritas para llevar el oso de oro. También quería preguntarte por eso, María Luz. Para llevar el oso de oro, en realidad ha habido una película a la que se ha llevado el oso de oro, que era la de Touch Me Not. El resto se llevaban el galardón, que es el oso de plata, o mejor guión, o a mejor interpretación masculina o femenina. Pero en el fondo han estado repartidas entre directores que vienen de Europa del Este o directores que vienen de América Latina. Digamos, han sido las propuestas más jóvenes y más frescas. El único, por ejemplo, director consagrado que se ha llevado un oso de plata ha sido Wes Anderson por la película de inauguración Isle of Dogs, que no la ha podido recoger hoy en persona aquí. Lo ha hecho Bill Murray en representación, que es uno de los protagonistas de esta película, que va de perros, es una película de animación, y que, digamos, critica bastante el mundo de autoritarismos y de populismos en un Japón inventado. Por lo tanto, podemos destacar que este festival es, como siempre, como todas las ediciones, muy crítico. Siempre intenta denunciar temas sociales. Lo ha vuelto a hacer, ha dado el premio a una película europea, pero otras voces, como decía el propio director del jurado internacional, decía, estaba contento con la decisión de estos galardones, porque es hacia donde debe ir el cine, comentaba. Aunque eso sí, no ha dejado de estar exento de críticas el director de La Vergnale, Dieter Kossly, que lleva 17 años al frente de este festival, y que, sin embargo, ante las críticas de cineastas alemanes, de que consiga que vengan películas a la altura de festivales como el del Cannes o de Venecia, parece que esta edición tampoco lo ha logrado, según decían los críticos, por lo que esperemos cómo será la próxima edición, pero sin duda lo bueno que podemos destacar es que al menos el cine de habla hispana sí que se está destacando aquí en esta edición. Bien, perfecto. María Luz Moraleda, muchas gracias por toda la información del Festival de Cine de Berlín. Vamos a ver qué pasa con estas películas latinoamericanas justamente aquí en la región, cómo son recibidas. Muchas gracias, que estén muy bien. A ustedes. Hasta luego.